La Conferencia de Ministros de Justicia en los Países Iberoamericanos, que eso es lo que significan las congip, está formada por los Ministerios de Justicia y decimos autoridades homólogas, porque no hay Ministerios de Justicia con esa nomenclatura en todos los países iberoamericanos. Está formada por 21 estados, España, Portugal y el resto de los latinoamericanos, y fue constituida en el año 92. Desde aquel momento la congip ha sufrido una evolución en el sentido de que ha pasado a ser una mera reunión de ministros con carácter bianual, a desarrollar una pequeña secretaría general y en los últimos años a realizar ya actividades netamente de cooperación con fondos ajenos, de cooperación como puede ser de proyectos de la Unión Europea, o nuestra vinculación con la cooperación española a través de nuestro programa operativo anual. Indiscutiblemente el tema de la violencia de género es un tema que ha tenido una lamentable presencia en la mayor parte de nuestros países. Esto hace que sea una área a la que hay que brindarle una atención especializada. Entonces la congip había venido desarrollando ciertos programas en esa línea, pero no como una área específica, como una secretaría particular que abordara estos problemas. Entonces en la reunión de abril que se celebró en Ecuador, se consideró importante la conformación de un comité que pudiera girar lineamientos, establecer directrices a partir de la comparación de experiencias de otros países que ya han trabajado de alguna manera este tema. Es una necesidad aunar esfuerzos para lograr que se modifiquen algunos parámetros que hoy tenemos, incluso en los temas de acceso a la justicia y el tema de la situación de los sistemas penitenciarios respecto a la mujer. Por suerte, tengo que decir que en Cuba hemos tenido otras visiones del problema. Hay hoy una situación quizás un poco diferente a lo que vemos en el resto de los países de América Latina, porque ha habido una voluntad y una intencionalidad para minimizar el tema de la discriminación de la mujer. Y un ejemplo de nuestro trabajo y de nuestras experiencias es el que hoy tengamos los resultados y los números que podemos exhibir respecto al papel de la mujer en la sociedad. Ya no solo a los efectos de la vida cotidiana, el empleo, sino también ya la mujer como una representación de cargos decisorios, participando activamente en la vida política del país, con una representación parlamentaria que arriba ya al 48,8%. Tenemos también un 41% de mujeres hoy en cargos de diferentes niveles y eso nos ha permitido darle una mirada de género a todas las políticas públicas que se implementan. La selección para este comité de género estuvo muy bien dirigida a aquellos países, primero, que voluntariamente están en disposición de participar, y segundo, que tengan experiencias, buenas prácticas que mostrar, que pudieran servir de referente, de comparación con otros países. Es una manera de aglutinar y de lanzar líneas comunes. Es una posibilidad para generar estrategias regionales de abordaje del tema de la violencia de género. Hay protocolos que se pueden realizar desde este comité y que se pueden socializar. Hay experiencias de países que se van a recoger para extenderlas al resto de los países. Nos hemos dado cuenta en esta actividad que hemos caminado en distintas direcciones, pero que todas las experiencias resultan importantes. Entonces, qué mejor que haya un comité que la centralice, que la circule y que a la vez pueda generar investigaciones que nos permitan mejorar las prácticas en los países. Los objetivos del comité están diseñados para que podamos ver algunos resultados pronto. Está diseñado hasta 2017-2019, o sea, los próximos dos años van a ser intensos de trabajo del comité. Y, por supuesto, mantiene estas dos líneas que están muy bien definidas, que es el acceso a la justicia desde el enfoque de género, cómo las mujeres pueden tener un respaldo, una proyección, un lugar donde dirigirse, donde pueda ser atendida, pueda ser escuchada y también acompañada en un proceso si fuera necesario. Y además también las reformas y cambios en los sistemas penitenciarios, que hoy es un problema serio teniendo en cuenta la cantidad de personas privadas de libertad que tenemos en la región. En principio se han establecido dos reuniones, o sea, reuniones semestrales en este periodo y también se está pensando en finalizar el periodo de trabajo con una declaración que pudiera marcar pautas, vamos a decir, al resto de los países que no son miembros del comité, que sí lo son de la CONGIP, y lograr que exista ya un documento que nos permita establecer determinados principios y parámetros y líneas comunes a todos los países para poder avanzar mucho más y tener también un soporte, un respaldo para las modificaciones legislativas que necesariamente implica cambios de esta naturaleza. Un problema como el de género, que está presente en todos los países, en todas las regiones, es solo se puede lograr avanzar en minimizar sus efectos o en enfrentar esa discriminación que hoy tenemos, si nos unimos, si logramos cooperar y si logramos intercambiar y aunar esfuerzos. Creo que ese es el objetivo principal del comité y esperamos que tenga los resultados que de él se esperan. ¡Gracias!